¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¡Cumbia, cachorra, cumbia! ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. Los pibes se están tomando y hace calor. Las pibas se están bailando y hace calor. Los pibes mueven y agitan y hace calor. Las pibas se están re locas y hace calor. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¡Pibes, churros! ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. Los pibes se están tomando y hace calor. Las pibas se están bailando y hace calor. Los pibes mueven y agitan y hace calor. Las pibas se están re locas y hace calor. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¡Pibes, churros!